¿Has oído hablar de las carreteras musicales? Vas circulando por ellas y el relieve hace que suene música. ¡Oh! Eso es lo que pretendían en esta carretera californiana. Pero lo que era una buena idea tuvo peor ejecución que yo intentando tocar las sardas de Monty con un ukelele. Y es que lo que debía sonar así... ...suena así. Y es que estas carreteras funcionan situando distintas bandas con relieve a una distancia la una de la otra. Y la nota que se emite depende de la distancia entre una y otra banda. Pero depende de la distancia hasta el centro de la banda, no hasta el principio de la banda. Ya que las bandas también tienen su anchura. Algo que no fue tenido en cuenta por los diseñadores del sistema. Por lo que la obertura de Guillermo Tell suena peor que un equipo de rugby borracho cantando a Whitney Houston en un karaoke. Nos lo cuenta Tom Scott en su canal de YouTube.